Es un honor estar aquí con mi amigo, el presidente Bukele, y representar a los Estados Unidos y al presidente Donald Trump, y hoy tener la oportunidad de hablar con ustedes, con el pueblo sabadoreño. Tengo un mensaje sobre la amistad, asistencia y asociación entre nuestros dos países. La relación entre Estados Unidos y el Salvador es única y fuerte. Tenemos una relación diplomática de más de siglo y medio que hemos construido a lo largo de generaciones, pero ahora la relación es mejor que nunca. Lo que une nuestras naciones va más allá de la diplomática. Compartimos los mismos valores, la misma esperanza y sueños, y una misma cultura. Nos unen los millones de sabadoreños que viven en los Estados Unidos y los lazos familiares que comparten los ciudadanos de nuestros países que transcienden generaciones. Cuando ustedes hablan sobre los sabadoreños en los Estados Unidos, que les llaman sus hermanos hermanos lejanos, y creo que eso representa muy claro la hermandad que existe entre nuestros ciudadanos. Estos tiempos que estamos viviendo ahora han demostrado la fortaleza de este enlace, y el gobierno de los Estados Unidos ofreció su apoyo a el Salvador desde un inicio. Y ahora, ha habido mucha confusión sobre los ventiladores robados, así que déjenme darles los hechos y déjenme ser perfectamente claro. El punto más importante es este. El presidente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió con el presidente Bukele a donar 600 ventiladores a El Salvador. Y cumpliremos a este compromiso. Pero, debido a que ha habido tantas noticias falsas sobre esto, permítanme darles los detalles. Primero, donamos 250 ventiladores al ministro de Salud del 26 de mayo. Como hemos anunciado públicamente, un segundo lote de ventiladores fue robado en la Florida, en los Estados Unidos, el 8 de agosto. Estos ventiladores se recuperaron el 20 de agosto. Primero, permítanme ser claro. Los ventiladores que estamos donando hoy no son parte de los ventiladores que fueron robados. Hoy estamos donando 158 ventiladores separados. Y finalmente, en las próximas semanas, la tercera y última entrega de 192 ventiladores serán enviados a El Salvador. Estos son los robados. Entonces, saquen su celular y sumen eso. Son 600 ventiladores donados y enviados completamente libre, gratis, gratis. Estoy muy orgulloso que este pequeño país de El Salvador se convirtió en uno de los primeros países del mundo en recibir estos ventiladores. Y también la cantidad enviados aquí es significativa. Y esto está sucediendo en un momento en que los Estados Unidos estaban librando su propia batalla como el coronavirus. Pero dejemos todo eso a un lado y pensemos en el lado personal. Los ventiladores ya han salvado vidas, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, otro ejemplo, el saboreño Walter Flores. El 27 de junio, Walter empezó a sentirse mal con síntomas de gripe. Díos días después, cuando tuvo un fiebre elevado, fue al médico. Ahí confirmaron las sospechas que Walter tenía el coronavirus, por lo que empezaron el tratamiento en casa. Sin embargo, los problemas para respirar emperoraron y el 5 de julio, Walter tuvo que ir a un hospital de emergencia y fue trasladado al hospital Rosales. Ahí estuvo conectado a un ventilador por cinco días. Pero estoy feliz de decir, el 17 de julio, Walter fue dado de alta y Walter regresó a su casa y a su familia. Quiero leerles el mensaje que Walter compartió con nosotros. Y cito, el hospital no hubiese contado con el equipo necesario. Quizás no estaría contando esta historia. Agregasco todo lo que hicieron en el hospital Rosales por mí y por muchos más sabadoreños. Esta historia y el otro nos recuerda por qué hacemos este trabajo. Y me recuerda ahora agradecer al personal de enfermería, los médicos, policías, militares y mucho más que están realizando todos los días para enfrentar la pandemia. Y por su increíble trabajo y los ministros también quiero darles un aplauso. Gracias, gracias por todo. Como Walter, hay muchos más que están vivos hoy porque pudieron recibir el tratamiento que necesitaba. Desde el principio, hemos movilizado nuestra embajada para enfocar nuestros recursos en lo que el país más necesita. Desde marzo, hemos realizado más de 22 millones en donaciones. Incluso kits de higiene, alimentos, agua, equipo de desinfección, equipo de protección personal y mucho más. Y ahora quiero tomar un momento para felicitar al presidente Bukele y a todo el país por la segunda fase del hospital El Salvador. Sé que mucha gente ha puesto sus mejores esfuerzos para hacer este proyecto realidad. Y quisiera felicitar a todos los que han estado involucrados en esta tarea monumental. Un sistema de salud robusto y sólido es importante para garantizar el bienestar de una población. Es fundamental para una nación. Y para mi gobierno, ha sido un honor apoyar a los sabadoreños en esta misión. Desde las donaciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos, las hechas por ONGs, empresas y hasta individuos. Todos nos hemos unido para apoyarlos en su lucha. Nosotros siempre hemos pensado en El Salvador como un socio, como un aliado, con quien compartimos metas, valores y objetivos. Y nuestro enfoque siempre ha sido fomentar el desarrollo y manera sostenible en El Salvador. Gracias a Fomalíneo 1 y 2, hemos construido carreteras, mejorado y construido centros escolares y plantas de tratamiento de agua. Pero, además, trabajamos en otros aspectos también. Aspectos menos visibles, pero importantes, como la reducción de trámites burocráticos. Compartimos una visión de un futuro próspero y seguro para todos los saboreños. Sabemos que esto es un reto, pero ya hemos logrado grandes resultados. Nuestras iniciativas conjuntas en seguridad han dejado un legado que perdura. Y estos logros han sido gracias a los programas y proyectos que ejecutamos, enfocándonos en diferentes aspectos. Formación de profesionales en aplicación de ley. Enrique, fortalecimiento de las instituciones, programas para adolescentes y niños en donde los jóvenes aprenden importantes herramientas de liderazgo y más. Hace solo unos años, El Salvador se conocía como la capital mundial del asesinato. Ese ya no es el caso. En el primer año de la administración del presidente Bukele, bajo el plan de control territorial, las tasas de asesinatos y delitos violentos cayeron a mínimos históricos. Las tasas de homicidios cayó más del 66% en el último año. El feminicidio bajó un 61% y la extorsión se ha reducido casi a la mitad. Estos son delitos que impactan a todos los sabadoreños en muchas formas. Las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos se han asociado con nuestros contrapartes sabadoreños en la Policía Nacional y la Fiscalía para intercambiar información y cooperar en actividades contra las pandillas. Y esto llevó a múltiples arrestos de pandilleros tanto en los Estados Unidos como aquí en El Salvador. Gran parte de ese éxito puede atribuirse al acceso que la cooperación sin presidentes que el presidente Bukele y los ministros han ortogado. O continuaremos y continuaremos trabajando con nuestros socios sabadoreños para ayudar a librar a este país a los horribles problemas relacionados con las pandillas. Ha sido un trabajo duro, pero con verdaderos resultados, gracias al esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, público y privado, de las instituciones sin fines de lucro y la cooperación internacional que trabajaron juntos para una misma meta. Uno de los retos más grandes para desarrollar la economía es la corrupción, una enfermedad que alcanza a todos los sectores del país. Quiero felicitar al presidente Bukele por establecer el CICIES y su esfuerzo en darle recursos y apoyo. También ayudarnos a CICIES en su trabajo para mejorar el país. La magnitud de la plaga del coronavirus era desconocida en estos tiempos modernos. El daño causado de nuestras economías, nuestra gente y nuestros países es enorme. Sin embargo, los pueblos de El Salvador y Estados Unidos superarán estas dificultades trabajando juntos. Continuaremos apoyando a nuestros socios sabadoreños a través de esta pandemia y esperamos trabajar para brindar oportunidades económicas y empleos a El Salvador a medida que avanzamos. Seguiremos trabajando lado a lado como el socio confiable que somos porque hemos visto el gran potencial que tienen los sabadoreños y porque sabemos que cuando prosperan El Salvador también prosperan los Estados Unidos. Y sabemos que solo juntos podemos superar los retos que enfrentamos como naciones. Sigamos adelante, sigamos trabajando juntos y sigamos esperando hacia un futuro mejor para El Salvador y para los Estados Unidos. Que Dios bendiga a El Salvador y que Dios bendiga a los Estados Unidos y nuestra amistad. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.